Hola a todos, si vas a montarte un PC nuevo o vas a actualizar la CPU del PC que ya tienes, seguramente te estarás preguntando cuál es el mejor sistema de refrigeración para una CPU de nueva generación, ya que tanto los procesadores nuevos de Intel como los de AMD consumen más y se calientan bastante. Pues sin duda la mejor opción sigue siendo una refrigeración líquida y la más fácil una refrigeración líquida All-in-One, de las que viene con todo incluido, como esta. En ese sentido, Corsair ha lanzado la nueva generación Elite Capelix XT. En este vídeo te voy a enseñar cuáles son sus ventajas y las nuevas características. Bien, aquí tengo la nueva H100i Elite Capelix XT. Esta es la de 240 milímetros en negro, pero está disponible en blanco y en negro y en cuatro tamaños. La H100i, que es de 240 milímetros, es decir, dos ventiladores de 120, la H150i, que es de 360 milímetros, o sea, tres ventiladores de 120 milímetros y el monstruo, la H170i de 420 milímetros, tres ventiladores de 140 milímetros. Aparentemente, esta refrigeración líquida es prácticamente igual que la versión anterior, pero vamos a abrirla para ver qué es lo que trae dentro. Bien, aquí tenemos garantía, ventiladores, el radiador y aquí está el bloque y los brackets. Bien, los ventiladores. Esto es una de las grandes diferencias que tiene, ya que esta versión trae los nuevos AF120 RGB Elite, que luego hablaremos de ellos. Bien, aquí tenemos los dos ventiladores. También tenemos aquí, debajo del bloque, el controlador que es el Commander Core, un controlador que puede controlar hasta seis ventiladores, tanto de RGB como de revoluciones, aparte de la bomba. Aquí lo veis. Viene con unos pads de doble cara para poder fijarlo al PC en cualquier parte. Bueno, aquí vamos a empezar a quitar plástico de ventiladores. Bien, por otra parte, aquí tenemos todos los brackets y la tornillería. A ver, que aquí queda otro. Otra bolsa y otra bolsa. Bueno, esto lo vamos a ver ahora en profundidad. Tiene brackets, lógicamente para Intel, AMD, incluso una herramienta. Bien, esto lo ponemos aquí. Y por último, aquí vemos tanto el bloque con sus tubos, vamos a sacarlo así, como el radiador. Normalmente esto ya lo tengo hecho siempre, pero esta vez he querido hacer el unboxing para que se vea que es todo lo que trae. Bien, vamos a empezar con lo más importante, que es la bomba. Aunque parece igual que la anterior, esta bomba se ha rediseñado y ahora es bastante más silenciosa. Apenas produce unos 35 decibelios de ruido. Lleva una base de refrigeración de cobre de 56 x 56 milímetros de alto rendimiento y el hecho de que sea una bomba tan silenciosa nos lleva al primer consejo. Usa siempre el perfil extremo para las revoluciones de la bomba. No tiene ningún sentido bajar las revoluciones de la bomba porque estaremos perdiendo refrigeración, porque el agua, el líquido refrigerante, por el simple hecho de circular por aquí, ya está refrigerando la CPU y estaremos perdiendo esa refrigeración a costa de unos pocos decibelios que nos ahorraríamos que son prácticamente imperceptibles. Es mucho más eficiente tener la bomba a tope y regular las revoluciones de los ventiladores, que son mucho más ruidosos. Piensa lo siguiente, nos vamos a olvidar de la temperatura de la CPU. Vamos a tener el líquido siempre funcionando y va a estar siempre sacando el máximo calor posible de la CPU. Luego nuestra emisión va a ser refrigerar el líquido con el arredador. Nos olvidamos de la CPU. Lo que tenemos que mantener es el líquido frío, porque ya el líquido, al estar circulando por aquí constantemente y rápido, mantiene la CPU en una temperatura óptima o lo más óptima posible para esa cantidad de líquido y este radiador. Por otra parte, ahora los bloques incorporan, voy a quitar esto para que lo veáis, los bloques incorporan la pasta térmica preaplicada, pero esta nueva versión incorpora la pasta térmica XTM 70, de rendimiento extremo. Esto también puede bajar unos grados más la temperatura de la CPU. Esta nueva serie de refrigeración líquida lleva tubos de goma de baja permeabilidad, enfundados, de 400 milímetros de largo. Son un poquito más largos que los de la versión anterior y eso nos facilita más la instalación en cajas grandes. Y tiene 5 años de garantía, así que no tienes que preocuparte por el mito de la microevaporación. En el apartado estético, los bloques Elite Capelix XT llevan 33 LED Capelix ultra brillantes, con carcasas fácilmente intercambiables y que se pueden actualizar a la versión LCD. En cuanto a compatibilidad de montaje, la serie Elite Capelix XT es compatible con los sockets Intel 1700, 1200, 1150X, 2011 y 2066 y los sockets de AMD, AM5, AM4, STRX4 y STR4. Y hablando de montaje, recuerda que hay posiciones prohibidas a la hora de montar una refrigeración líquida. En general, el bloque y la bomba nunca deberían estar más altos que el radiador. El radiador siempre tiene que tener algún punto más alto que el bloque y la bomba para que el aire no se quede atrapado aquí. Si lo montamos así, en la parte baja de la caja y montamos el bloque aquí arriba, por ejemplo, pues el aire se quedará así, el aire se quedaría aquí atrapado y no podría volver al radiador. Y eso es un problema enorme porque no se refrigeraría el bloque, se terminaría quemando la bomba porque la bomba también se refrigera con el propio líquido que va por aquí, etcétera. Así que es muy importante poner siempre el radiador en una postura en que algún punto del radiador quede más alto que la bomba. Pero eso no es todo. Para estar seguro hay que hacer la operación de sacar el aire, siempre. Ese es el segundo consejo. Siempre hay que hacer la operación de sacar el aire. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esto montado así, incluso aunque lo tengamos arriba, el aire podría estar aquí en estos tubos, o sea, podría estar en la bomba y no va a bajar por los tubos. Entonces, una vez montado, giráis el PC, lo encendéis, que funcione así y entonces el aire saldrá de ahí y se irá al radiador. Y luego lo pones aquí y ya está. Y cuando está así, en el frontal lo mismo. Ojo, así no vale porque así estaría la bomba más alta que el radiador y al final terminaría el aire, podría llegar a terminar aquí. Tiene que ser así. También puedes poner los tubos arriba, pero lo mismo, si pones los tubos arriba y por lo que sea tienen un doblez hacia abajo, tienes que hacer la operación de sacado del aire. Es necesario que haya algo de aire, si no el líquido no se podría expandir y terminaría reventando por presión cuando se caliente. Entonces, aire tiene que haber siempre en un circuito de estos, pero tiene que estar en el radiador, no puede estar en la bomba. Te lo explico todo en más detalle cómo hacer la operación en este vídeo del curso de cómo montar tu propio PC. Bien, y ahora vamos a los ventiladores. Uno de los cambios más importantes que introduce esta nueva serie. Ahora incluye los AF120 RGB Elite, con tecnología Airguide y rodamiento fluido dinámico que reduce la fricción y aumenta la durabilidad. Estos ventiladores pueden girar de 550 a 2100 revoluciones por minuto, manteniendo una presión estática de 2,68 milímetros en un barómetro de agua y con un ruido máximo de 34,1 decibelios. Por supuesto, el control de las revoluciones es por PWM. Bien, ya sabéis que yo no creo en los ventiladores silenciosos, creo en los equipos bien configurados. Así que el tercer consejo es, configura siempre tu curva de revoluciones de los ventiladores a medida. Aquí te dejo un enlace a una guía de cómo hacerlo, que es parte del curso de cómo montar un PC. Además, con esta refrigeración líquida lo tienes súper fácil, porque incluye el Commander Core, que puede gestionar tanto el RGB como las revoluciones de hasta seis ventiladores, además de la bomba a través del IQ. Por defecto, en el IQ ya vienen unos perfiles creados que te pueden servir, el relajado, el normal, el extremo, etcétera. Pero si quieres configurarlo bien, bien, bien y tener el equipo en las mejores condiciones, con el mínimo ruido posible, siempre priorizando la seguridad y la velocidad del equipo antes que el ruido, tienes que hacer tus curvas personalizadas. Bien, en otro vídeo haremos una prueba de rendimiento con distintas configuraciones para ver cuál es la más eficiente. Push, pull, push and pull, radiador arriba, radiador en el frontal, entrando aire a la caja, sacando aire de la caja, etcétera. Ah, y recuerda que todos los lunes tenemos un directo con un consultorio donde podemos contestar las dudas y las cuestiones que tengáis y además hacemos experimentos y cosas interesantes que pueden ayudar. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo.